Hola, mucho gusto. Soy la doctora Jessica Ramírez, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Hice mi adiestramiento en la ciudad de Monterrey, en el Hospital de Especialidades. Posterior a ello, hice una especialización en cirugía estética en la Clínica Planas, en Barcelona, España. Y tengo un fellow en reconstrucción y microcirugía para el paciente oncológico, el cual realicé en el Hospital del Tumor de la ciudad Milano, Italia.